Así es, Ángel, efectivamente, y de un tema delicadone que yo le sugiero ponga atención sobre todo si usted tiene propiedades en las cuales no viva, propiedades así como terrenos o un departamento que dejó abandonado por ahí porque lo está queriendo rentar y no lo ha rentado, pero no lo ha oído ver en meses. Mucho cuidado porque ya sabe que este término de paracaidismo o invasión es el dolor de cabeza de muchos propietarios de bienes raíces. ¿Qué es la propiedad y la invasión en este caso? Específicamente la invasión de propiedad ajena. Cuando alguien se nos mete a la casa, no a robar, sino a vivir, que es peor. ¿Cómo estás, Óscar? Gracias por estar con vosotros. Buenos días. Buenos días, Xochitl. Qué gusto estar aquí otra vez con ustedes. Pues un tema muy delicado y además muy común, mucho más común de lo que nos imaginamos. Tijuana adolece de este problema. Ha sido uno de los grandes males de Tijuana desde que empezó. Sobre población. Sí, pero la manera en que además se ha organizado la sociedad aquí en Tijuana ha sido muy complicada. Ha habido mucho paracaidismo, tú lo mencionabas en la introducción. Javier, en realidad no ha habido un orden de cómo ha crecido la ciudad. Por eso vemos todos los días cuando salimos a conducir, cuando salimos a transportarnos de un lugar a otro, vemos pues esta concentración demográfica tan compleja y que en realidad no denota una planeación urbana. Pero un problema que ha trascendido a eso todavía es la invasión de predios. Esto es algo muy delicado, es algo que sucede muy comúnmente. Hay personas que todavía siguen utilizando esta figura del paracaidismo. Llegan, ven un lote vacío, un lote baldío y se meten y se ponen ahí y empiezan a utilizar el predio. En ocasiones ese predio está cerrado, está cercado, en otras ocasiones no, simplemente está así como lote baldío, sin ninguna especie de delimitación. Ahí tendríamos dos escenarios distintos y dos maneras de tratar ese problema distinta. Otro escenario sería el de invadir una casa, que es algo también parecido, pero no es lo mismo. Bueno, cuando se invade un predio baldío que no está cercado, ahí estamos meramente ante un escenario civil. No se está cometiendo, por ejemplo, el delito de despojo. El delito de despojo castiga a aquel que toma por la fuerza la posesión de un bien inmueble, claro está, que no le corresponde y que es un lugar cerrado. Entonces, cuando lo toma así por la fuerza, cuando se hace de esa posesión, está incurriendo en una responsabilidad penal. Pero si no lo está usando con violencia, si no está rompiendo una cerradura, si no está tirando una cerca, por ejemplo, bueno, entonces no tenemos ahí adecuado el delito de despojo. ¿Qué sucede? Que estamos simplemente ante una invasión. Y eso lo tenemos que tratar vía civil. Y es sumamente complejo, porque en vía civil, por ejemplo, los propietarios tienen que demandar al invasor. Pero ¿cómo lo van a demandar si no saben ni quién es? Entonces, ¿cómo presentan una demanda contra persona determinada si no tienen ni idea de quién pueda ser? Aquí hay un foco rojo enorme en nuestra entidad. Y es algo que la autoridad ha visto desde hace muchísimos años. Pero que no se ha trabajado de una manera consciente en esto para realmente erradicar el problema. Yo creo, y aquí es una hipótesis mía, pero yo creo que es en alguna medida por complacencia de las distintas autoridades, en otra medida porque las propias autoridades saben que no tienen el recurso ni económico ni humano para poder atender el problema y lo dejan a la deriva. Los propios delitos de despojo, por ejemplo, son perseguibles de oficio. Si a mí me invaden, bueno, con lujo de violencia, un predio que está perfectamente cercado, yo voy y lo denuncio y en teoría el Ministerio Público tiene que empezar la investigación y hasta que se termine encontrar culpable el que lo haya sido. Pero si no estás empujando los asuntos en el Ministerio Público, no avanzan, aunque sea de oficio. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, porque no hay personal, porque no hay la manera de atender este problema. Hay un resalto impresionante. ¿Qué traes con empujar, Oscar? Y es interesante esto. Cuando digo empujar es, digamos, incentivar que avance el expediente, que avance la averiguación, estarlo constantemente visitando, revisando, promoviendo, acercarte a ver el expediente como parte interesada o como abogado de la parte interesada para que este asunto camine, porque si no, no camina. Entonces, y así, imagínate, cientos o miles de expedientes. Porque no, que se tenga que llegar a eso, ¿no? Claro, o sea, hay delitos que son por querella, que se denuncian y es de parte interesada el impulso de alguna manera. Pero hay otros que son de oficio, como el despojo que les comento. Entonces, en teoría deberían de avanzar solos, pero no sucede. Ahora, te decía acerca de mi teoría, porque supongo que si estos delitos, por ejemplo, no avanzan, pues imagínate si la autoridad dijera, vamos a tipificar un nuevo delito, que la invasión de predio ajeno, que ya no sea despojo, porque el despojo implica violencia, etcétera, pero la sola invasión, que tú llegues a un lote que no es tuyo, te quieras hacer el vivo o la viva y llegues a un inmueble que no te corresponde, o que no tengas un pretexto legal correcto para poder hacerlo, va a ser un delito. Eso le ayudaría tremendamente a aquellas personas que tienen un inmueble un poco ahí descuidado. Claro, pero ¿por qué no lo hacen? Porque entonces la carga de trabajo para el Ministerio Público sería impresionante y si lo hacen de oficio sería un problema todavía peor. Pero qué terrible, ¿no? O sea, no tienen tiempo para atender a un invasor, pero sí tienen tiempo para atender a un propietario que desaloja al invasor, ¿no? Ahí entonces sí, porque... Que no ni... Sí, claro, ¿no? Porque entonces ahí sí te persiguen, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tú como propietario me dices, ¿saben qué, señores? Con permiso, esta es mi propiedad y sacas sus cosas, los pones en la calle y... Es un delito, ahí estamos ante el despojo, por ejemplo. O sea, si yo tengo, vamos a poner un ejemplo, si yo tengo un mal inquilino y no me ha pagado un seis meses, yo ya estoy enfadado y lo amenazo, que esto es muy típico, ¿no? Es muy clásico. Yo lo amenazo y le digo, si no me paga usted la renta, el fin de semana le saco sus cosas. Bueno, si yo realmente cumplo esa amenaza y lo hago, me meto a un lugar cerrado que yo derive la posesión, no importa si soy el propietario. Si yo cedí la posesión legítimamente... Está firmada. No, claro, y esta persona tiene la posesión, yo no puedo, aunque sea el propietario, simplemente tomar esa posesión por la fuerza. Yo estoy incurriendo en el propio delito de despojo, porque el delito de despojo lo que protege es la posesión, no la propiedad. Yo no puedo, con el argumento de ser el propietario, querer meterme por la fuerza en el pueblo. Llegar y sacar y hacer lo que quieras. Efectivamente, ¿no? Entonces, ahí yo estaría precisamente incurriendo en un delito y con el riesgo de poder ir a la cárcel por eso. Fíjate que a mí me ha tocado casos de que los que, pues digo, lo sabes, no soy de Sonora. Entonces, allá en el Valle del Yaqui, pues ahí están las famosas tierras, ¿no? Entonces, que a veces por herencia que dejan y después están peleando y van e invaden. Van y forman sus casitas ahí, si es el pleito entre hermanos, entre familiares, entre quien sea, pero van y se posesionan de la tierra que está en pleito. Y a mí me ha tocado que esto dura... Años. Años. Al final, ya mejor los hermanos se reconcilian y dicen, ¿sabes qué? Pues se vende y la mitad para mí, la mitad para ti. Pero son, como lo comentaste ahorita, ahorita lo recordé, o sea, años. Sí, y eso en los casos de los juicios sucesorios, en los casos de terrenos que están ahí a la deriva, descuidados, casas descuidadas. Por ejemplo, las hipotecarias están demandando... Mucha gente abandona porque no puede pagar sus casas en estos fraccionamientos multifamiliares, ¿no? Mucha gente abandona las casas y las deja ahí a la deriva antes de que se las quite el banco. En otras ocasiones las quita el banco, pero no las cuida, ¿no? El banco, estoy refiriéndome a cualquier hipotecaria, ¿no? Pues hay muchas personas que buscan estas casas vacías y agarran y se meten, ¿no? O sea, realmente tenemos un gran problema en Tijuana de invasión de casas y de terrenos. Y la autoridad debería estar haciendo mucho, mucho más de lo que hace hasta ahorita. Y nadie toma las riendas del asunto, ¿no? Yo quisiera ver, por ejemplo, algún legislador hablando de este tema y sacando el mismo tema precisamente a los medios para empezar a sondear cómo resolvemos este gran problema. Porque este sí es un problema cotidiano, cómo le resolvemos la vida a los tijuanenses, ¿no? Y las invasiones, el permitir las invasiones no solamente afecta a los propietarios, también afecta a los ciudadanos de Tijuana, porque luego no nada más invaden casas o terrenos, sino invaden, por ejemplo, terrenos francos, cerros, etcétera, en donde no hay autorización. Sí, donde no hay autorizado el hecho de que se pueda construir vivienda. Entonces, de repente también tenemos esta contaminación visual. Y luego, ¿qué pasa? Que el ayuntamiento empieza a trazar calles o la misma gente empieza a trazar calles, van dando claves catastrales por posesión, ya lo hemos comentado. Entonces, empieza a crecer de una manera muy desorganizada. Y desenfrenada. Este es un gran, gran problema que vale la pena atender. Una pregunta del público, rápidamente. Hablando de esto, yo tuve un... Dice que le dio como huésped a un familiar, lo aceptó en su casa. Ahora ese huésped ya no se quiere ir de su casa. ¡Ay, ay, ay! Y dice, sácame como puedas. No paga ni renta, no paga absolutamente nada. ¿Qué haces? Oye, vaya a ver el refrigerador, se sienta en la tele. Está apoderado de eso. No, hombre, qué pena, ¿no? Bueno, no viven juntos, le prestó el lugar, ¿no? Sí. Ah, viven juntos. O sea, lo tomó como... Es complicadísimo. Le dio la oportunidad. Ahí no habría, mira, no habría despojo, un día le puede cerrar la puerta, no hay mayor problema, porque comparten la posesión, ¿no? Ya sería una situación legal de otra naturaleza, pero no estaría tomando por la fuerza un inmueble del que no tenía la posesión, porque sí la tenía, solamente le dio, digamos, cabida en su domicilio. Entonces, ahí no estaríamos ante la presencia de un delito. No habría mayor problema, pero habría que ver si no se da algún otro delito o si no se puede malinterpretar con algún otro, ¿cómo pudiera ser el robo de los, este...? La señora pregunta, ¿cómo lo saco? Bueno, pues, insistiéndole, y si no... Cambiándole la chapa. Sí, cambiándole la chapa, ¿no? Y teniendo mucho cuidado con la forma en cómo se disponen de los bienes de esta persona para que eso no vaya a ser un problema legal después para esta señora. Porque se pueden meter en otro problema. Sí, claro, porque despojo puede no haber, pero tal vez algún otro delito, este, apropiarse de algunos bienes o que se pueda malinterpretar esta cuestión. Yo creo que ahí sí necesita tu asesoría directa, ¿no?, para ver puntualmente el caso. Bueno. ¿Por qué no nos das tus números de contacto, por favor? Estamos para servirle con mucho gusto, Javier. Es el 324-5258, 324-5258, Díaz Gómez Abogados, ya lo saben, esa es nuestra oficina, nuestras consultas en el despacho no tienen ningún costo. Si tienen alguna duda, llámenos y con mucho gusto les damos una cita. Tenemos nuestro Facebook también, Díaz Gómez Abogados, ahí nos pueden encontrar en nuestra página. Y, por último, les comento el comercial rapidísimo de cada semana. Tenemos nuestro propio programa también aquí en UTV, los martes de 8 a 9 de la noche, todos los martes. Ahí nos puede usted encontrar, opinión legal, tratando temas muy interesantes, temas legales, temas un poco políticos también a veces, pero muy interesantes que le van a servir a usted en su vida cotidiana, temas precisamente como los que estamos platicando ahorita en la mañana. Muchas gracias, muchachos, otra vez por la invitación. Bueno, pues ya lo saben, amigos, los temas que quedaron pendientes, las preguntas que no logramos presentarle al abogado, pueden hacerlo directamente en su programa, o llámele, yo le recomiendo que le llame a su despacho, es mucho mejor por ahí. Gracias, Oscar. Gracias, gracias, Javier, gracias, ocho, y nos vemos el próximo viernes. Por el favor de Dios. Con eso nos vamos a la pausa comercial, pero antes una excelente recomendación. Recomendación.